Vende paseos José Luis, Villa Redondo, se dedica a la venta de paseos en Catamarán, en Mazatlán, pero lo hace por temporadas, pues el grueso de sus ganancias es en La Paz, Baja California Sur, donde atiende a turistas extranjeros y gana en dólares, pero que por la pandemia el turismo se desplomó. Aunque es originario de Cabo San Lucas, ha trabajado en Veracruz, Huatul, Coacapulco, Puerto Vallarta y Cancún. En este sitio recuerda que se casó con una veracruzana hace 25 años. En este momento en Mazatlán es el más importante destino turístico para trabajar en la oferta de paseos. Mazatlán, turísticamente hablando, no se muere. Entre semanas hay una variedad de turistas locales. ¿Qué locales? Del estado, viene de Culiacán, de Guasave, de Los Mochis, de diferentes ciudades del estado, pero eso es un apoyo para nosotros. Y los fines de semana, como ahorita podemos ver, viene turismo de otros estados, el foráneo, y gracias a Dios nos mantenemos. José Luis trabaja para Catamaran Expuesta del Sol, que tiene una capacidad para 180 personas por barco con tres recorridos diarios. La pandemia ha venido a afectar la labor de José Luis, por lo que ha tenido que moverse de una ciudad a otra. Hace 10 días llegó procedente de Veracruz, donde se mantuvo un año trabajando, pero no tuvo ganancia alguna por consecuencia de la pandemia. Será en invierno que se traslade a Cabo San Lucas para trabajar con el turismo extranjero, donde obtiene buenas ganancias. En Veracruz, donde se encontraba, asegura que el turismo se cayó. Como hoy, fin de semana, por ejemplo, tenemos una venta de 10, 15 boletos, y hasta 20 en un día, en Cabo San Lucas, en mi estado. Allí se vive mucho más del turismo extranjero, sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahorita en la actualidad, por lo de la pandemia, pues ya sabemos que están cerrados los aeropuertos internacionales. Alberto Aguilar, Meganoticias.